Si me preguntan qué es la vida, te diré que es una gran experiencia. Una experiencia para aprender a amar, a perdonar, a luchar. La vida nos presenta una infinidad de oportunidades para crecer y transformarnos. Cada día es un nuevo comienzo, un nuevo capítulo en el que podemos escribir nuestra historia. Amar nos conecta con los demás, nos permite sentir empatía y compasión. Perdonar nos libera del peso del resentimiento, nos permite avanzar sin cargas innecesarias, luchar. Por otro lado, ese es el motor que nos impulsa a superar obstáculos, a no rendirnos ante las adversidades. En cada batalla descubrimos nuestra fortaleza interna, nuestra capacidad para reinventarnos y adaptarnos. La vida es un constante aprendizaje, donde cada error es una lección. La verdadera esencia de la vida radica en encontrar un equilibrio entre el amor, el perdón y la lucha. Al final del día, lo que realmente importa es cómo hemos amado, cómo hemos perdonado y cuánto hemos luchado por nuestros sueños. En esa intersección de experiencias, encontramos la plenitud y el propósito de nuestra existencia. Así, la vida no es sólo un cúmulo de momentos, sino una travesía enriquecedora. Una travesía en la que aprendemos a valorar lo que realmente importa y a vivir con gratitud y a vivir con propósito. Bendiciones. Bendiciones.